Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana comandada por Gerardo Martino reveló la lista de jugadores convocados para el duelo amistoso frente a Guatemala del próximo miércoles 27 de abril, la cual incluye elementos que pocas veces habían recibido llamados al cuadro verde, pues al no ser fecha FIFA, ninguno de los jugadores de renombre podrán acudir a la cita. Un total de 20 jugadores fueron convocados por Martino para el compromiso frente a los pines que dirige el mexicano Luis Fernando Tena. En la portería, Carlos Acevedo y David Ochoa, elemento que juega para el Real Salt Lake de la MLS, estarán resguardando el arco azteca. Por su parte la defensa está conformada por Érica Aguirre, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Jonathan Gómez, Luis Olivas, Artiro Ortiz y Luis Reyes. Por otra parte el medio campo tendrá jugadores como Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Jordan Carrillo, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Marcelo Flores, Eric Lira y Eric Sánchez. Por otra parte, en la delantera estarán Alejandro Sendejas, Eduardo Aguirre y Santiago Jiménez, futbolistas que estarán en la pelea por subirse de último momento a la Copa del Mundo a disputarse a finales de este año. El duelo está pactado para el próximo miércoles en Orlando, Florida, el cual será el primero de varios duelos que tendrá México previo a la Copa del Mundo. Y alguien me dijo a mí, Alex, la diferencia entre Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y México, y pongo a los tres de ejemplo para que no digan, pero es que cuando hablas de México todos los días tienes que hablar de México. No, estamos hablando poniendo a México como ejemplo, lo mismo que Estados Unidos y Canadá. La diferencia entre los países del norte y el éxito del fútbol de los países del norte, de nuestra confederación, es que se han enfocado en el fútbol juvenil. Y eso, ahí es donde está la clave. En Honduras siguen mirando de menos a las selecciones juveniles tanto masculinas como femeniles. Entonces, a mí me preocupa eso. Y digo, alguien me dijo, Alex, es que tú nunca te enfocas en el fútbol juvenil. Y tienen razón. Aquí nosotros hablamos por encimita del fútbol juvenil, pero digo yo, la clave es lo que se hace en Estados Unidos, Canadá y México. Porque nadie le puede quitar a México, que es un referente en el fútbol juvenil en el área de CONCACAF. No tanto a Estados Unidos, pero ¿por qué pongo a Estados Unidos y Canadá yo en el ejemplo que le doy hoy? Porque si usted se fija, Estados Unidos quedó afuera del último mundial. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Empezó a exportar jugadores. Y empezó a poner a jugadores jóvenes en el radar y en el mapa del mundo del fútbol. No en Centroamérica, no en México, sino que en Europa. En las altas esferas del fútbol. ¿Y qué es lo que eso ha provocado? Una reacción en cadena. Una reacción en cadena que hoy, tengamos la mayoría, el 90-85% de la selección estadounidense que se desempeñe en territorio europeo. Y en equipos de nombre. No es que están allá en en ligas que nada que ver. Entonces, ¿realmente piensa usted que si es de cualquiera de estos países que ese ha sido el éxito, recomendaríamos entonces nosotros hacer lo siguiente? Recomendaríamos nosotros, simple y sencillamente, aquí en este programa, porque lo sabemos y ustedes también lo saben que los federativos lo ven, recomendaríamos olvidarnos de la selección mayor que, fracasadas, o sea, de las selecciones que ya están fracasadas. Me refiero a Panamá, me refiero a Honduras, me refiero a El Salvador, me refiero obviamente a Nicaragua, Guatemala. Y fracasadas en el hecho de que no están peleando por absolutamente nada hasta ahora que se viene la Nations League. Es que es una situación difícil, ¿no? Y muchas veces la gente dice ¿qué es primero si el huevo o la gallina? ¿Nos enfocamos en infraestructura o nos enfocamos en juveniles? Yo hoy por hoy creo que las direcciones tienen que cambiar o la dirección tiene que cambiar. Y es enfocarse más en los juveniles. Porque lo he pensado este tema por varios días desde que alguien me... Y me quedó ese gusanito y yo no me acuerdo quién fue. Y me dijo, Alex, pero es que el problema es el fútbol juvenil. ¿Y qué es lo que le dan al jugador? La experiencia de ser jugadores profesionales y de sentirse como tal. O sea, van probando lo bueno, ¿no? Y yo creo que eso, hoy por hoy, falta en Centroamérica. Pues sí, pero le voy a poner otro ejemplo, Alex. Y es sencillo. México, podemos decir que en categorías menores es potencia. Tiene dos mundiales sub-17. ¿Qué ha pasado con esos jugadores? No cumplen con las características para competir a nivel profesional ya en los primeros equipos por la alta competencia. Tienen que tener mucha calidad para poder jugar en los primeros equipos. Eso es lo que yo pienso que tiene que ser. Sí, las juveniles son muy importantes, pero no sirve de nada si el juvenil llega al primer equipo y no tiene un alto nivel de competencia para ganarse un puesto. Es correcto. No creo, Alex, en México se pondera o se pondera el aspecto económico. Prefieren traer a un jugador, hechos principalmente de Sudamérica. Sí, pero fíjese que yo creo que esto es cuestión de elección, porque México tiene muy buenos jugadores. Y lo digo, jugadores de barrio, no jugadores de renombre, jugadores jóvenes. México tiene muy buenos jugadores. Y entiendo que muchas veces muchos me van a decir cómo llegan algunos jugadores a la juvenil y luego para llegar a los equipos. Yo conozco gente que incluso me ha dicho, bueno, en algún equipo de Latinoamérica yo quería meter a mi hijo, pero si yo no pagaba, no me lo ni siquiera entrenaba. Ahora lo tiene Tigres, Monterrey, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es importante en Sudamérica, en Centroamérica, lo económico. No hay, y cuando hay, pues se lo roban. Sí. Entonces, pues no, nunca va a haber. Acerca de México, mira, México es una potencia, pero en sus 17 y sus 20 ya son campeones. Y hay una medalla de oro también. Y nadie le puede quitar ese mérito a México. Nadie, aunque quieran y aunque les duela, nadie. Nadie puede quitarlo. No, y ¿sabes qué? La cuestión que yo sé que a veces duele, ¿no? Porque está la rivalidad siempre, pero México se lo ha ganado a pulso. O sea, nadie le ha regalado sus campeonatos, le ganó una final. Si alguien cuestiona la final contra Brasil, bueno, hay otros problemas ahí, ¿no? Pero el problema de México, ¿sabes qué? La cuestión que los promotores. Yo tengo un canal de YouTube, yo siempre lo he dicho, los promotores, cuando tú tienes 10 extranjeros por equipo y de esos 10 jugadores extranjeros se hace 2, entonces hay un problema. No es que los jóvenes no tengan la capacidad de estar en la primera división, por supuesto que la tienen, pero cuando tú tienes a 10 extranjeros, es más, Veracruz, yo voy a tener 15 extranjeros, ¿me entiendes? Y no tienen oportunidad. Aparte, en México los clubes no tienen la paciencia, por decirlo así, te menciono al Tuca Ferretti. Tuca Ferretti es un reventador de jóvenes, simplemente no cree en los jóvenes. No cree, a pesar de que es un técnico mexicano, hecho en México, es un técnico que no cree en los jóvenes, porque para él siempre, siempre le han traído ya gente preparada de edad y no le gusta sufrir. ¿Por qué? Porque le exigen rápido, le exigen números, puntos, campeonatos. Y ese es un tema importante. Entonces, México tiene la paciencia, talento. México, yo creo que estamos de acuerdo que México es una potencia, ¿me entiendes? O sea, en tanto el liga, ver los estadios, ver los... Yo me acuerdo que vas a uno al estadio de Monterrey y es un estadio de primer nivel, el Akron de primer nivel, el de Santos, el... ¿me entiendes? Tiene todo, pero... Usted me ha dicho un tema, Roberto, que me llama la atención. El señor Trujillo, que estuvo antes de su llamada, me dijo que le gustaría un técnico como el Tuca Ferretti para Chivas. Pero Tuca Ferretti, usted ha dicho algo clave. A Tuca Ferretti siempre le han puesto extranjeros que le han salvado el puesto. Sería interesante ver si Tuca Ferretti, por ejemplo, en Chivas puede tener un equipo con nacionales y con jóvenes, porque tenemos que decirlo como es. Chivas prácticamente es un equipo joven. No sé si realmente a Tuca Ferretti le pueda llegar un equipo como eso, pero como usted lo dice, en equipos jóvenes, digo, siempre a la mayoría de técnicos les gusta tener jugadores ya hechos y comprobados, ¿no? Yo tengo, mira, yo soy fanático de la Chivas, yo tengo mi canal de Chivas y siempre le he dicho Tuca Ferretti. ¿Cuál es el nombre del canal? ¿Cuál es el nombre del canal? ¿Cuál es el nombre del canal? Dígalo sin pena. El palco de Chivas, hermano, me gustaría tenerlo invitado a usted más adelante. A mí me encantaría. Claro, y yo le puedo mandar un email, cuando no me acuerdo. Y usted siempre le he dicho, el Tuca Ferretti no es que sea malo. No, no, no. El Tuca Ferretti es un cholo, si me une, pero sin llamar, pobre. El Tuca Ferretti no es que sea malo. No, 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 no. El Tuca Ferretti no es que sea malo.